de vuelta mi gente linda como están al ver hablar acá de aprender haciendo desde Paraguay acá miren la receta que vamos a realizar hoy familia consiste en unos panes integrales especial para sándwiches es un pedido especial que me han hecho algunos amigos que se dedican a vender este tipo de sándwiches especiales y estéticos integrales para la gente exigente así que vamos a hacer esta receta familia paso a paso espero que se suscriban no olviden activar la campanita siempre manito arriba familia y sígueme en esta receta paso a paso que no te vas a arrepentir nos vemos dentro comenzamos la receta familia vamos a preparar nuestra levadura tenemos 550 ml de agua tibia vamos a esponjar nuestra levadura vamos a echar dos cucharas de harina de fuerza una cuchara de azúcar y en esta ocasión vamos a utilizar 25 gramos de levadura vamos a echar un poquito de agua y vamos a mezclar bien esto vamos a dejar unos 10 minutos mientras que vayamos preparando el resto de los ingredientes vamos a pesar 900 gramos de harina de fuerza 3-0 vamos a usar 100 gramos de harina salvado y 50 gramos de avena gruesa echamos encima la avena gruesa vamos a pesar 90 gramos de manteca si es posible 70 80 por ciento de lípido 20 gramos de sal vamos a incorporar también 20 gramos de azúcar y por último una cucharada llena de melaza melaza para panadería una vez que tengamos incorporado ya vamos a empezar a mezclar vamos a echar nuestra levadura esponjada sobre la mezcla y ya vamos a comenzar el amasado o el mezclado solamente vamos a utilizar 550 ml de agua en total empezamos a mezclar paso a paso con mucha paciencia mezclamos bien todos los ingredientes y ya empezamos a amasar de a poquito una vez que ya tengamos bien mezclado vamos a bajar sobre la mesa y vamos a comenzar una masa aproximadamente de 5 6 a 10 minutos con mucha fuerza vamos amasando una vez que ya tengamos bien amasado vamos a embollar de esta manera y vamos a dejar reposar nuestra masa por lo menos unos 40 minutitos para que pueda desarrollarse bien tapamos una bolsita y ya dejamos reposar después de 40 minutos volvemos vamos a desgasificar nuestra masa echamos un poquito de harina encima con la ayuda de nuestra espátula vamos a despegar vamos a formar un vamos a estirar en forma de gusanito y vamos a pesar vamos a hacer panes para uno de 180 gramos desde el närmojo 1-3 gracias a nuestra masa carención y vamos a cortar este contenido vamos a empezar 130 de agosto, unos 40 gramos vamos a empezar 130 gramos pero bueno vamos a empezar vamos a empezar 130 gramos vamos a empezar 130 gramos una vez que ya tengamos los cortes vamos a enrollar completamente todo vamos a enrollar completamente y vamos a dejar reposar de vuelta unos 10 minutitos al regreso de los 10 minutos ya vamos a formar nuestros panes vamos a enharinar un poquitito, agarramos uno de los bollos y vamos a estirar con un rodillo estiramos así de esta manera unos 15 a 20 centímetros aproximadamente con mucha paciencia vamos a hacer este proceso estiramos y doblamos un lado y del otro lado simplemente una especie de rectángulo le pasamos unos dos veces el rodillo y se queda una formación rectangular de aproximadamente 15 centímetros por 10 centímetros de tamaño volvemos a repetir el proceso para que podamos aprender bien estiramos de vuelta de esta manera estiramos de vuelta de esta manera vamos a repetir entonces el proceso doblamos de un lado luego del otro lado y con la ayuda del rodillo ya formamos de vuelta nuestros rectángulos sencillísimo sin tanta complicación aproximadamente 15 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho vamos a colocar nuestra azadera así de esta manera una azadera bien engrasada uno al lado del otro no hay que tener una separación muy grande para que puedan agarrarse todo y levantarse hacia arriba terminado este proceso vamos a preparar el girasol al desnudo y también avena gruesa vamos a preparar unos 50 gramitos le vamos a echar tres cucharas de agua mezclamos un poquitito vamos a humedecer de esta manera entonces nuestra avena para poder colocar encima de nuestros panes con mucha paciencia entonces en este proceso agarramos nuestros panes y vamos incorporando arriba nuestra avena húmeda esta es una forma de colocar también se puede rociar directamente agua con un rociador encima del pan y vamos colocando nuestra avena con mayor técnica en este caso yo directamente remojo mi avena y voy colocando encima también coloco un poco de semilla de girasol encima de los panes de nuestra masa y luego apretamos todo de esta manera apretamos todo bien para que se pegue bien le vamos a pasar aceite vegetal un poquitito de por la parte superior le pincelamos un poquitito y ya está listo esto vamos a dejar reposar de vuelta unos 15 a 20 minutos antes de llevar al horno ya pasaron los 20 minutos aproximadamente que le dejé vamos a cocinar a 220 grados celsius a 25 minutitos ya está bien fermentado familia ya vamos a meter nuestros panes entonces vamos a cocinar unos 25 minutos hasta que se doren completamente nuestros panes y eso sería toda la receta familia y quedaron así de esta manera nuestros panes para sándwiches especial para sándwiches especiales o integrales así de esta manera cuadraditos o mejor dicho rectangulitos bien lindos bien cocinados miren está bien incorporado la avena encima quedaron así entonces de esta manera nuestros panes para sándwiches integrales espero que les guste este vídeo para los nuevos puedan suscribirse vamos a hacer un cortecito de este uno de estos panes para ver cómo quedaron por dentro bien cocinado un color característico que le da la melaza y nada familia espero que me acompañe siempre vean mis vídeos puedan suscribirse y vamos a vernos en un próximo vídeo chao chao e